Estamos para intervirarte junto al señor Ariel Báez de Los Balocitos. Ariel, quiero que nos cuentes cómo estás viendo las fiestas hasta ahora, es la cuarta noche, cómo la ves. Bueno, la verdad que muy, pero muy contento de estar por primera vez en la fiesta. Estamos llegando de Mendoza, de gira, y realmente disfrutar de esta noche va a ser muy, pero muy linda. Estoy llegando, estoy llegando al público para poder ver algunos de los grupos que están subiendo. Y bueno, el viernes 24 nos vamos a ver con Nocheros ahí en este show espectacular que vamos a hacer con Erios y cantando algunas canciones de Chamamé. Bien, ¿nos podés adelantar un poco más sobre eso o hasta ahora esto no se sabe? No, bueno, vamos a estar cantando canciones que formaron parte del disco Chamamé, que ha ganado el premio Gardel. Así que bueno, el sábado estamos tocando con Nocheros en Paraguay. Entonces, aprovechando que iban a estar acá, hicimos que puedan subir a cantar con nosotros este viernes 24. Así que muy, pero muy felices. Nos vemos todos acá, disfrutando de Aloncitos Nocheros Chamamé, viernes 24. Buenísimo, mucho éxito y muchas gracias. Gracias.